Y sigue agravándose la crisis migratoria provocada por la salida masiva de venezolanos a los países vecinos. El presidente de Brasil ordenó esta tarde el despliegue del ejército en la frontera con ese país y el gobierno de Perú decretó emergencia sanitaria entre ciudades fronterizas con Ecuador, por donde están cruzando miles de venezolanos. La información con nuestro corresponsal Ricardo Burgos. No se viene para acá, no es porque uno quiere, sino porque la situación económica en Venezuela no se aguanta. Por Tumbes, región fronteriza de Perú con Ecuador, a más de 3.000 kilómetros de Caracas, unos 5.000 venezolanos huyen diariamente de la crisis en su país. Se estima que Perú está albergando a más de 400.000 venezolanos, por lo que a fin de contener su éxodo hacia países sudamericanos, desde este fin de semana las autoridades de ese país le solicitan pasaporte. Antes, con la llamada carta andina podían transitar libremente y hasta trabajar. Pongo a pensar en todos los venezolanos que quieren salir y tampoco tienen documentos. Y no es porque uno no quiera, uno intenta y intenta y no hay manera de conseguir documentos. Por los medios posibles llegan a este punto fronterizo. Muchos dejan su tierra con nostalgia y rabia. Nicolás Maduro es un sucio. Y Nicolás tiene que pudrirse. Fuera Nicolás Maduro, no te llamas más ni fuera. Si logran obtener un pasaporte, pueden trabajar. Si no, pueden optar por pedir asilo político y refugio. Hasta julio pasado, Perú había recibido más de 100.000 solicitudes. Quienes no logran obtener documentos, aprovechan que la vigilancia disminuye por las noches para eludir los controles migratorios y llegar a ciudades del norte de Perú, Chile o hasta Argentina. Varios optan por el ahora incipiente tráfico de personas cerca de los cerros de Amotape. Por cruzar veredas en el bosque, se cobra hasta 30 dólares por persona. Eligen esta zona o cualquier otra zona. Lo importante es salir del país. Aunque no sé lo que puede ser. Los venezolanos que permanecen, sea en tierras peruanas o ecuatorianas, son vistos con recelo. La gente que veo esto por aquí es puro venezolano. ¿Qué pasa? El negocio está malo, vienen, desplazan puestos de trabajo a los de aquí. Pero también con solidaridad. Lo que ellos hacen es refugiarse en un país ajeno. Ellos no le vienen a quitar nada a nadie. Ellos no le vienen a robar absolutamente nada a nadie. Gracias por todo. Difícil la situación allá en Venezuela. Gracias. Gracias.